¿Qué tal jóvenes y jovenas? Aquí se texela en un nuevo gameplay de Untarned. Estamos en un gameplay que hace una semana más o menos subí uno con los primeros pasos, ahí manejándome un poquito. Y ahora, aprovechando que es el amanecer, vamos a enseñaros un par de cosillas que se trata sobre todo en el tema del crafting, pues como se hacen objetos de la construcción, de las casas. Para eso deciros que es muy recomendable, como ya dije en otro gameplay, a los que no lo habéis visto y tal, os recomiendo que cojáis y os imprimáis unas hojitas de la wiki, una wiki que hay del juego, para poder sacar un poquito como va el tema del crafting, como se hacen las recetas. Yo a veces voy a empezar a mirar de vez en cuando para ver como va el tema. Deciros sobre el tema del juego, pues que bueno, le he dado unas cuantas horillas al juego y más o menos me voy apañando un poquito con el tema de como van los objetos, la melee, las municiones, un poco el tema de construir también, aunque voy a ir en algunas cosas un poco de nuevas. Por ejemplo, el poncho, que aquí le cubre al personaje y le da un poquito de protección, entre comillas. Y bueno, sobre todo lo de la habilidad, la experiencia, se consigue bastante rápido. Y es muy importante en inmunidad, por ejemplo, en lo que es el tema del crafting, para poder hacer cosas que en un principio no se pueden crear. Y lo de surviol, por ejemplo, para que la deshidratación y el hambre no suba demasiado rápido. Esa es una de las cosillas. Yo aquí ya me he hecho mi campamento base, por así decirlo. En el primer gameplay enseñé cómo se hacía una sleeping bag, que hay que reclamarla, por así decirla o no reclamarla. El fuego, que por ejemplo, lo podemos aquí poner y tenemos aquí, por ejemplo, cosillas como había tenido por aquí en el cofre, que también es importante hacerlo porque veréis que pronto nos quedamos sin nada en el kit. Y entonces, aquí tenía yo el fuego, pero lo podemos hacer. Crafting, y si ponemos el bacon aquí y lo ponemos con esto, nos sale como cocinada la comida. Entonces la cogemos, esto es nuestro, el fuego no, el fuego que se queda en su sitio. Y ya está. Entonces tenemos ya comida cocinada. Es interesante. Y bueno, voy a decir cómo se hacía lo del tema de, por ejemplo, el storage. O sea, que es una caja que nos puede venir muy bien para guardar cositas. Esto se hace al oro porque yo tengo que coger la chuleta. Esto se hacía con, para empezar, tenemos que coger wooden frame y wooden cross. Para luego tener lo que sería un crate. Un crate o crate que es con dos wooden frame y tres wooden cross. Eso para hacerlo, realmente cogemos aquí, por ejemplo, los palitos. Y entonces empieza el momentazo crafting, que es, por un lado los palitos nos dan wooden support. Y esto nos dan los wooden support. Muy bien, vale. Entonces, ¿qué hacemos con los wooden support? Los tenemos aquí. Y esto, ahí va, se convierte en wooden cross. Que como tenemos demasiado, pues se quedan on the floor los wooden cross. Lo vamos pillando, pin, 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 pin. Vale. Ya tenemos los wooden cross por un lado. Los log, los tarugo, por así decirlo. Esto, por cierto, vamos a meterlo el... para que nos dé un poquito de espacio. Esto me lo voy a tomar. Venga, baja bebida. 33%. Baja un poquito. Bueno, podría haber bajado todavía más. Pero lo que hay. Bueno, los tarugos los pasamos. Y esto lo tenemos que convertir en board. Que se van a convertir en, luego, wooden plate. Pero, sobre todo, esto ya tenemos los cross. Y luego, lo que teníamos que hacer era en frames, que se consigan con plates. Vale. Es eso, que vas convirtiendo en una cosa, la vas refinando y tal. Hasta que vas haciendo una... Con cada vez menos recursos vas haciendo lo que necesitamos, que son los frames. Bueno, para eso necesitamos hacer un crate. Como he dicho, quedan dos wooden frames y dos wooden cross. Ya podíamos... tres wooden cross. Ya podemos hacer un crate. Muy bien. Pero, además de un crate, nos hacen falta tres wooden cross. Por tanto, ahora cogemos el wooden crate. Que necesitamos, por cierto, dos puntos de habilidad de Crashman Skill. O sea, esta de aquí. Que eran 100 puntos, creo. O 150, más o menos. Ahora no me acuerdo. Para hacer lo siguiente. Nosotros lo ponemos... Y se nos hace, por fin, el cofre. Este cofre, nos lo vamos a poner aquí. Lo ponemos en el inventario. Y nosotros lo vamos a poner aquí, que nos va a ser otro cofre. ¿Vale? ¿Cómo se hacía el tema de la... Del... La... Lo que es el campfire. Pues el campfire se hacía con... Cojo... Titi, 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 tiquiti. Vale, aquí tenemos los sticks. Que tenemos poquitos. Vamos a coger unos cuantos. Uno menos. Ahí está. Vale, entonces. Esto se hace... No lo voy a crear, pero bueno. Supply. Esto es Good End Support. Vale, muy bien. No nos interesa. Lo que nos importa es que con las piedras... Hacemos un campfire, ¿vale? Entonces, bueno, lo voy a hacer. Esto va a ser un batiburrillo bastante interesante. Pero bueno. Vale. Tenemos dos luces. Voy a ponerla aquí mismo. Vale, entonces este es el campfire que nos va a hacer que cocinemos la comida y ese tipo de cosas. Así, por lo general. Esto ya os dije que se hacía con dos duct tape, que son estas cosillas de aquí, duct tape. Y se hacía con siete de cloth, lo cual lo tengo aquí. Bueno, eso por un lado. Esto va a ser nuestro punto de spawn, donde vamos... Si morimos, vamos a padecer ahí. Así que es importante hacerlo. Ahora vayamos con el tema de hacer las paredes. Las paredes, sinceramente, es una cosa que todavía no había hecho. Y se hace con un pillar y con dos wooden frame. Como hemos dicho, los frames se hacen con tarugos. Por tanto, como no tengo ahora ni uno, pues tengo que empezar aquí a atarar un poco. Así que ahora ya os lo enseño cuando vuelva de coger un poquito de cositas. Bueno, vuelvo para la casa después de haber cogido los logs, los tarugos y toda la historia. Y deciros que llevo, por cierto, como mochila, una coyote pack. La coyote pack es bastante... No es la mejor, pero es bastante buena en que tiene muchos slots. Tiene en total 20. La verdad es que está muy, muy bien. Y bueno, vamos a meternos con el asunto. Entonces, para hacer los muros... Primero voy a coger los tarugos. Los convierto en plates. Tiki-ti. Y esto lo convierto en frames. En frames lo que necesitaba. Ship. Los frames que se van on the floor. Los cojo. Y ahora, como estoy petado de cosas... Por cierto, ¡eh! Vale, sí. Esto, metal cut, es otro punto de respawn. ¿Vale? A lo mejor no es el mejor sitio donde podía hacerlo al principio, pero... Como estamos aquí con el tema de la casa, esto no me importa, porque del single player y demás... Vamos a hacer una casa de metal. La reclamamos. Y nada, otro punto de respawn que tenemos. Realmente, pues... Tendría poco sentido aquí las dos cosas, pero bueno. Para un amigo y para otro. Bueno, es así. Uno vive a lo pobre, otro a lo rico. Y bueno, el caso es que lo siguiente que tenemos que hacer es... Entonces, para hacer los muros... Cogeríamos y haríamos pilares, que se me olvidaba el tema también. Para hacer los pilares, quedamos en que había que hacerlo con un board y dos wooden support. Bueno, entonces tenemos un board y los dos wooden support que se hacían, como se hacían, con sticks. Es eso, hay que hacer una locura aquí de cosas, que se me empieza a salir por las orejas. Exactamente, ahí están. Vale, me he pasado de la raya. Ahora entonces, cogemos y para hacer el muro, un pilar. Dos wooden posts, no, no es precisamente lo que quiero. Un pilar, que lo vamos a juntar con tres wooden frames. Que en concreto necesitábamos... Para hacer un wall necesitábamos simplemente dos wooden frames. Entonces hacemos... Nos da para tener unos cuantos. Esto es un foundation, sí. Que los foundation se hacen con los wooden frames también. Y bueno, ya que estamos, pues mira. Vamos a hacer un foundation que se hace con tres wooden frames. Vale, esto lo vamos a equipar el wooden wall. Y aquí tenemos una pared fecha, vamos, tenemos los pilares ya. Entonces, pum, va, tiquití. Ahí está nuestra primera pared. Siguiente. Vamos a hacer una especie de garaje. Un poquito para los coches, ¿no? Entonces, esto lo podríamos... Poner por aquí, por aquí. Ay, que no se me pega a la casa. Si es posible. Aquí, sí se me queda. Aquí. Venga. Mirad que ahora no se me pega en la casa. Si es posible. ¿Qué has hecho antes? A ver. Bueno, pues que ahora me da guerra. No lo desequipamos, lo volvemos a equipar. ¡Ay, mierda! Vale, cagada. Bueno, esto es lo que pasa por no hacer las cosas con calma. Que al final te quedas aquí con una especie de rollo amorfo extraño aquí pegado. Pero fijaos también eso, que se puede construir al lado pegado. Aunque no tenga mucho sentido. Bueno, yo ya le sacaré el partido que sea a esto. Y bueno, más cosas así que podemos hacer, pues tenemos también la posibilidad de hacer un doorway, que es lo que es el tema de hacer una puerta y demás. Así que vamos a ello. Para hacer la puerta, el doorway, o sea, lo que es el marco y tal, necesitamos un wooden support y un wooden wall. Así que imaginad, seguimos el mismo procedimiento. Parece que no, pero los productos se van agotando. Y tenemos pues los boards, tal, pues esto por aquí, ¿no? De momento necesitamos esos boards para hacer los wooden frame. Nos quedamos con dos. Eso por un lado con un board. No, 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 no. Dios, hay que estudiarse esto, ¿eh? Para hacer el wooden wall, recordamos, eran dos wooden frame y un pillar. Así que para el pillar había que hacer un board y dos wooden support. Así que otra vez a coger los palitos. Estamos quedando sin nada. Y ahora, otra vez, la misma historia. Los support. Ahora ya los tenemos. Con los support, por un lado. Y los... Pilares, pilares, pilares. Y un board. Nos hacíamos un pilar, vale. Bien, perfecto, vuelve. Vale, ya tenemos el pilar. Y por un lado tengo que tener el frame. Bien. Tenemos el muro. Como digo, hay que tener un muro y un wooden support. Este muro lo dejamos ahí. Esto no lo quiero, de momento. Así que, ahora por otro lado, pongo además del muro, el support. Y aquí tenemos el doorway. Muy bien. También podemos hacer una ventana. Pues mira, la ventana se hace con un doorway. Y con un support. Con support también. Bueno, ¿qué deciros? ¿Podría hacerlo? Pues lo voy a hacer. Pero lo voy a hacer después de hacer el doorway. Así que esto lo revierto, lo revierto. Y me quedo con el doorway. Lo equipamos. Y ahora la cuestión es, ¿dónde ponemos el doorway? ¿Dónde ponemos el doorway? Vale, tenemos que poner el pilar. Claro. Antes hay que poner los pilares. Así que, bueno, lo voy a ir poniendo. Y después de poner todos los pilares, pues ahora sigo con el tema de la construcción. Bueno, acabo de esquilmar la zona y ya se ha hecho incluso de noche y esas cosas. Pero bueno, ya tengo hechos los pilares, salvo... Ahí va. En esta zona que no hay... Por cierto, tengo ahí la pistola con la UCI y todo. Bueno, pues resulta que en esa zona, pues como había verde, pues me cuesta Dios y ayuda poner los pilares. Así que esa zona, pues vamos a decir que se va a quedar de una dita. Y no voy a poder cerrar esto ni nada de eso. Bueno, tengo bastante problema con el agua. Pero bueno, voy a iluminar esta zona con esto. Deciros, ya que estamos, dos cosillas. Creo que lo dije en el otro gameplay, pero bueno, si tenéis algún problema de que tenéis pocos palitos, que me ha solido ocurrir. Se puede utilizar con la handshaw, la sierra. Podemos utilizar board. Lo ponemos aquí. Ahora no me hace falta ninguno, pero podemos hacer que se conviertan en palitos. Porque es como si lo troceáramos. Vale, eso es una cosa que se puede hacer. Y la otra, tengo equipada la pistola. Recordad lo de que esté el seguro no puesto en la tecla V y tal. Si damos a la tecla T, podemos poner la tactical light. Ponerla. Quitarla, como he hecho ahora mismo. Y... Ahora, ¿dónde está puesta? ¿Dónde está puesta? Eso es. Se me ha caído el suelo. Está on the floor. Vamos a hacer unos palitos mayores. Y nos la podemos equipar dándole a... A montar. Esto era tactical light. Y ya lo ponemos. Aquí también indica una cosa que me ocurrió en el primer gameplay que no sabía. Y era que podemos darle a la tecla T y vemos la munición que necesitaría esta pistola. Vamos a esta ametralladora. Jury Magazine. O sea que si encontráis objetos, alguna pistola, pues también podéis cerciorar de qué tipo de munición necesita. Porque hay de un montón de tipos. Y vayamos al grano. Vamos al turrón. Tenemos la doorway hecha de antes. Y la vamos a poner pues mismamente por aquí. No es que es un salto muy grande. Porque por ahí malo. Por ahí menos. Yo creo que... Esto es una prueba de todos modos. Por aquí. No sé si podemos ir. Ahí va, pues no podemos. Genial. Oh, no podemos entrar. ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues visto lo visto. Podríamos crear una especie de rampa. Para subir hacia ese punto. Para eso podemos utilizar con un wooden wall. Creamos dos wooden ramparts. ¿Será eso? Vamos a ver si con un wooden wall podemos hacer un rampart. O sea que vamos a hacer otra vez la historia de siempre. Dos wooden frames con un pillar. Hacemos eso. Así que. Palitos por aquí. Palitos por allá. Ahora vamos a cebarnos aquí a palitos. Esto por aquí. Support. Y board. Hacemos pilares. Vamos a hacer muchos. No van a hacer falta yo creo. No he dejado nada en el suelo. Sí. Como lo sabía. Y por otro lado. Pues eso. Que hacemos pilares. Los tenemos ya. Con los pilares. Pues nos hacemos los muros. Y toda la historia. Con los frames. Bueno. Eso bastante bien. Estos son los cross. No. Esto no. Los frames. Pilar. Un wall. Muy bien. Y en el wall. Hacemos rampart. Que vamos a ver. En que consiste. Ah vale. Bien. Perfecto. Los rampart. Son. Sturdy board. Rampart. Beware of thermites. O sea que. Salva de las termitas. O algo de eso. ¿No? Ah vale. Porque va. Es una especie de. De espacio pequeño. Vamos a ponerlo. Vamos a. Curiosear. Vamos a ponerlo aquí. Por ejemplo. Anda. Pues vamos. Tenemos aquí una base hecha. Y ahora. Podemos saltar este espacio. Muy bien. Es en pequeñito. Bueno. Esa es una de las edificaciones. Que hemos hecho. Pero. Vamos a ver si podemos con el rampart. No. De esto no podemos hacer gran cosa. Aunque. A ver si podemos con el la sierra. No. No podemos conseguir nada más. Voy a meterlo en el cofre. Donde tengo toda la porquería. Las porquerías varias. Y bueno. Nos vamos a hacer ahora. Lo que era el. Pues teníamos la wooden ladder. No. Eso no era lo que buscamos. Tenemos también la. Wooden platform. Eso sí que nos interesa. Vale. La wooden platform. Es. El techo. Por así decirlo. Para eso necesitamos. Tres wooden plate. Y un wooden cross. Vale. Entonces tenemos los. Los plate. Ahora mismo no lo tengo. Necesitamos wooden cross. Para eso. Para hacer los plate. Necesitamos. Sinceramente. Simplemente board. O sea que cogemos ahora. El plate. El cross. Que está por aquí. Y vamos sobrados. Para hacer platform. Vale. O sea que conseguimos. Esto por aquí. Y son los techos. Entonces los techos. Y entonces los ponemos aquí. Pimba. Y otro por aquí. Vale. Entonces. Hemos ya hecho el techo. Ya nos sentimos un poquito más protegidos. Y demás. Pero bueno. Esto es así. Un poquillo la casa. Por lo general. Como quedaría. Muy oscura. Y ahora lo que vamos a hacer. Es la ventana. Recordad que la ventana. Simplemente había que. Coger. Y craftear. Desde lo que era. La doorway. A hacer la ventana. Para eso. Tenemos que volver a hacer la doorway. Que era con. Un muro. Y un support. O sea que. Lo vamos a ir haciendo. Poquito a poco. Vas. Haciendo más cosillas. Así que voy a craftearla. Para eso necesito. Hacer. El wall. Que eso se hacía con un. Gooden pillar. Y dos. Gooden frame. Por tanto. Tres cuartos de lo mismo. Pilares. Creo que tengo hechos. Sí. Y los frame. No. Lástima. Entonces los frame. Básicamente con log. Esto no tiene gran misterio. Se hace muchos de estos. Y una vez los tenemos todos. Los plates. Los frames. Y esto al final. Joder. Ha sido bastante rápido. La verdad. Este caso. Va a ser muy. Sencillo. Por aquí ya tenemos hecho. Y. Ah vale. Gooden wall. Los boards. Oye. Oye. Un momento. Un momento. Se me ha pido la pinza. Esto va a pasar mucho. O sea. Hasta que no os pilléis de memoria. Es bastante difícil. Esto es peor que la tabla periódica. Hay que estudiarse todas las valencias. En la tabla periódica. Pues esto es peor. Básicamente. Lo que tenemos que hacer es. Como he dicho. Hacer la. La doorway. No. La. Si. Tenemos que hacer la doorway. Ah. Con un wooden support. Bueno entonces. Con el wooden support. El wooden support. Lo tenemos aquí. Eso es. Ah no. No la. Vale. La doorway. Ya la tenemos. Otra más. Venga. Y hacemos esto. La doorway. ¿Qué pasa aquí? Si. La window. Hombre. ¿Qué hacíamos con esto? Si. Hacíamos con la doorway. Ah. Y un wooden support más. Necesitamos un wooden support más. Ya sabéis. Para hacer la wooden support. Tenemos que coger esto. Es una locura esto. Y. Ahí va. Por fin. Tenemos hecha la ventana. Vale. La ventana. La ponemos por aquí. Y por ejemplo. Miren. Aquí con vistas al mar. Muy bien. Me voy cayendo para abajo. Me tengo que subir más para arriba. Bueno. El tema es que. Ya tenemos hecha toda esta zona. Que guay. Que divertido todo. Aunque es un desastre. De casa. Hay que decirlo. Pero. Bueno. Vamos a decir. Como decíamos. Vamos a hacer una rampa. Hasta aquí. Por eso necesitamos. Más ingredientes. Que son. Para hacer la rampa. Necesitamos dos wooden support. Y un wooden platform. O sea. Que. Utilizamos los support. O sea. Más palitos. Que necesitamos. Necesitamos coger board. Porque nos hemos quedado. Picuetos del tema. Vale. Y entonces aquí el tema es. Para hacer wooden support. Porque he utilizado. Tazel hacha. Vamos. La sierra. La sierra es importantísima. Porque es que. No veáis. Lo bien que nos viene. Para hacer. Supports. O boards. Según lo que queramos. Así que. Con los support. Lo que tendríamos ya. Era. El material clave. Para unir con la platform. Pero ya sabéis. Que para la platform. Tenemos que hacer una historia de copón. Con los wooden cross. Y con los plate. Vale. Cross tenemos. Plate. No. Plate. No tenemos ahora mismo. Si. Tenemos un plate. Pero eso no es nada. Así que. Vamos a coger. Donde tenemos. Los. Eso es. Los boards. Tenemos unos cuantos plates. No voy a hacer muchos. Tampoco creáis que voy a hacer muchos. Cogemos el plate. Cogemos por otro lado. El wooden support. Importantísimo. Para muchas cosas. El wooden support. No sirve para muchas cosas. Pero no. Este es el wooden cross. Y ya tenemos los platform. Por un lado. Y por otro lado. Los support. Para. Hacer la rampa. JPJ. Vamos a hacer dos. Por si acaso. Una rampita. Voy a poner las termitas. O lo que sea. Y bueno. A ver. Donde podemos hacer la rampa. Chicos. Oye. Oye. Una cosa con la rampa. Que esto es muy raro. Ey. La rampa es una maldita escalera. Bueno. Vamos a hacerla. Vamos a hacerla. ¿Por qué no? Why not? Es curioso. Es curioso. Vamos a tener un problema. Con el tema de la. Si. Necesitamos para hacer la rampa. Es. Es al final. Una escalera. Vale. No es una rampa. Como. Es que me estoy confundiendo. Con el tema de. Del. Del rust. Y esto. Pues como que lleva su rollo. Vale. Si os fijáis. Se. El fuego entre medias. Que guay. Y hemos incluso. Troceado. Por así decirlo. Estos cofres. Pero no nos ha dado problemas. Y podemos hacer. El tejadito. Aquí veis. Que se han hecho como. Ah. Mira. Se han hecho como. Si fueran. Las vigas y demás. Alrededor. Lo cual. Imagino. Que también se podrá hacer. Pues más cosillas. Aquí podemos hacer un muro. Y demás. Pero bueno. El caso es que ya tenemos hecho. Lo que es el tejado. Tejadito. Donde vamos a hacer. Pues una segunda planta. O lo que sea. Pues. Ahí nos encargaríamos. De fabricarlo. Esto es un poquito. Lo más importante. Yo siempre pues. Cojo un bolígrafo con eso. Yo recomendaba. Hacer la. Lo que era. Una impresión. De lo que era la wiki. Del juego. Y entonces vas. Un poquito uniendo. Lo que serían las. Las cosas más importantes. Y demás. Esto parece una tontería. Pero yo lo tengo para RAS. Lo tengo para un montón de juegos. Siempre viene muy bien. Entonces nada. Eso es un poquillo. Por así decirlo. Lo principal. Que podíamos ver ahora en la casa. Pero vamos a seguir un poquito. Haciendo un par de cosillas más. Pues bien. Ya está. Está nuestra casa así. Ya se ha hecho de día incluso. Y lo que tenemos que hacer ahora. Va a ser una wooden ladder. Que es. Una especie de. También de rampita. Y demás. Entonces. Lo que tenemos que hacer. Para ello. Son. Utilizar. Un duct tape. Y utilizar. 12 palitos. Total nada. Para los palitos. Como no. Pues voy a tener que utilizar. Los. Los. Tarugos. Los voy a tener que convertir. En board. Ahí está. Y una vez tenemos los tarugos. Cogemos la sierra. Y les pasamos. Por la sierra. Para convertir esto. En unos palitos. Y esto. Hacemos la ladder. Que es la escalera. La rampita. Como digo. Cogemos la escalerita. La ladder. Que la tenemos. On the floor. Vale. Pues entonces. Cogemos el platform. Lo dejamos ahí. Y nosotros. Cogemos la escalera. Y por ejemplo. Esto lo podemos poner. Incluso en las casas. De. 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 De la zona. Para subir en la parte superior. Y demás. Esto realmente. Pues nos podría incluso. Venir bien. De cara. A ponerlo aquí. Pero más bien. Va a ser. Para. Esta zona. Vamos a ver. Que tal queda. Si queda también. Por dentro. Por fuera. Y esta la duda. Vale. La ponemos por aquí. Y si. Subimos para arriba. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Tenemos una forma. De subir a la segunda planta. Que es con una escalera. Por aquí. Esto lo podemos hacer. En más lugares. O sea. Que no solo aquí. Y esta es otra. De las cosas. Que podemos craftear. Bueno. Otra cosa que podemos hacer. Son los Wooden Post. Son. Estas cosas de aquí. Se hace. Al craftear. Vamos. Ponemos un Wooden Pillar. Y se convertirá en Wooden Post. Es un objeto. Un poquito extraño. Pero bueno. El caso es que. Por ejemplo. En. Se pone. Como. Pequeñito. ¿No? En algunos lugares. Y esto por ejemplo. Teníamos el Rampart. Esto por aquí. Y probablemente. Lo podemos. Incluso poner aquí. En esta zona. Para pequeñas construcciones. Especiales. Pues nos pueden servir. Y hacemos. Pues aquí. Como una especie de. De murallita. Aunque no llegue a cerrar la casa. De ninguna forma. Pero bueno. Es. Es un poquito diferente. Es una cosa más que podemos hacer. Es a. Lo que es el Wooden Post. Y bueno. Si tuviéramos la casa cerrada. Por así decirlo. Que no es mi caso. Podríamos nosotros también. Cerrar. Lo que es la puerta. Y ya con eso. Pues evitar que nos puedan entrar. Y demás. Para eso. Necesitaríamos. Coger. Y hacer lo siguiente. Tenemos. Que necesitamos. Un Wooden Frame. Y necesitaríamos luego también. Unos bolts. Los bolts. Los tengo en el otro cofre. Tenemos que ir para acá. Para coger las cosas. Y los bolts. Eh. ¿Cómo? No tengo bolts. Ah. Vale. Los tengo aquí. Bien. Bien. Perfecto. Son como tuercas y demás. Entonces. Para eso. Necesitamos un Frame. Vamos a craftear. Frame. Y esto. Y hacemos una puerta de. Madera. Como es normal. Pues las de. Como son de metal o demás. Pues serán más resistentes. O algo así. Pero nosotros lo que vamos a hacer. Es ponerla. A ver. En la puerta va a ser. Ahí justo. La ponemos ahí. Y entonces. Ahí va. Pues nada. Tenemos la forma de abrir y cerrar nuestra. Nuestra casa. Perfecto. Esto es más o menos lo que voy a enseñar en este gameplay. Es una demostración un poquillo de lo que se puede. De lo que se puede crear. Más adelante. Iré mostrando alguna cosilla más. Además de algunas zonas como pueden ser las zonas militares. Del juego de Antarnit. Para que podamos construir alguna edificación bastante chula. No es el caso este. Porque ha sido un despropósito de casa desde el inicio. Pero si buscamos un otro punto o otro lugar. Lo más seguro que sea todo mucho más fácil. Y nada. Dadle a like si os ha gustado. Favoritos si os ha gustado más. Podéis comentar cualquier cosa. Alguna dudilla. Y también me podéis hacer alguna sugerencia. Si alguna cosa que desee. ¿No has hecho eso bien? ¿Cómo has puesto la puerta? O ¿Pero qué mierda es esta? ¿Sabes? Pues cualquier cosa de esas. Me lo podéis decir. Y así puedo verlo mucho mejor. Donde cometo los errores de lo que es la construcción. Y nada. Suscribiros si queréis ver más de 7desela. Nos vemos. Adiós. 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 Adiós.